El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otros, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le presentó el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y déselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo en este día. Día en que la liturgia nos recuerda a Santa Mónica, la madre de San Agustín. Continuamos leyendo hoy la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Apenas estamos en el capítulo primero, iniciando la lectura de esta carta. Y como hemos escuchado en los días anteriores, estos primeros versículos de la carta son un saludo de Pablo a sus comunidades. El deseo de paz, de bienestar que el apóstol les da a estas comunidades cristianas. Y en el texto de hoy hace un reconocimiento de la simplicidad, de la sencillez de estas primeras comunidades cristianas. Recordándoles que se necesita una actitud sencilla, una actitud pobre, para acoger la buena noticia, para acoger la palabra del Señor. El que se siente tan poderoso, tan capaz, tan orgulloso, no puede abrir un espacio en su corazón y en su vida para la buena noticia y para el Señor. Por eso Pablo hace hoy, repito, un reconocimiento de estas primeras comunidades cristianas. Que con su sencillez, con su apertura al Evangelio, pues acogían con alegría la buena noticia de salvación. Leemos hoy el último texto del Evangelio de Mateo. Este Evangelio que hemos venido leyendo durante varios meses, a lo largo del año. Y como hemos escuchado en los días anteriores, estos últimos días, estos últimos textos del Evangelio de Mateo, son textos de un carácter apocalíptico, es decir, textos que nos ayudan a ver, a visualizar esa visión del final de los tiempos. Y lo hace San Mateo con unas parábolas sencillas, pero que nos ayudan como a entender el sentido de ese final de los tiempos. Y la parábola de hoy es sencilla. Un señor rico, que tiene un dinero, que se va y que deja a unos empleados encargados del dinero. A uno le da cinco talentos de plata, a otro dos y a otro uno. Y la historia nos dice, como lo hemos escuchado, que quien recibió cinco talentos los puso al servicio de los demás, trabajó con ellos y produjo otros cinco. Lo mismo sucedió con el que recibió dos talentos, los puso a trabajar y produjo otros dos. Pero aquel que recibió uno tuvo miedo de su patrón y no hizo nada con el dinero. Lo escondió y al llegar el patrón solo le devolvió el dinero, la misma cantidad que él había recibido. Es una enseñanza sencilla. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado unos talentos, unas capacidades, unos valores. Y quiere que nos pongamos al servicio de los demás. Ese es el final de los tiempos, según esta imagen del Evangelio de Mateo. El Señor nos va a mirar a cada uno de nosotros por lo que hayamos hecho con los talentos que el Señor nos ha dado. Es decir, con nuestras capacidades, con nuestra vida, con nuestros valores. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros con lo que Dios me ha dado, nos ha dado a cada uno de nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos puesto al servicio del hermano, de los demás, eso que el Señor nos ha regalado? Pues ahí está la invitación. Acojámosla. Acojamos esta palabra y de verdad que nos ayude a revisar de qué manera hemos puesto al servicio de los demás lo que Dios nos ha regalado. Acojámos esta palabra y de verdad que nos ayude a revisar de qué manera hemos puesto al servicio de los demás.